¡Suscríbete! Cómodamente instalado en un coche, estacionado correctamente. Muy buena imagen. ¿Cómo te va a abrir? Muy bien, bien ustedes. Por favor, un gusto. Muy bien. Bueno, cuantas cosas para conversar contigo. Pero estaba hablando con el diputado Schipani respecto a esta reforma a la previsión social que ya comienza a ser, sin ser estudiada, debatida. De parte del PICNT, del 30 Amplio, salen a decir que las AFAP hay que sacarlas, que esto no es una reforma previsional. Eso dice Munro, eso dice Marcelo Aldala. Increíble, ¿no? Y yo miraba acá que las administradoras de fondos de ahorro previsional, las AFAP son las que introducen el sistema del ahorro obligatorio y la capitalización por ahorros personales, que están dando ganancias. Se establecieron, se crearon en el sistema previsional mixto en el año 1996 durante la segunda presidencia de Julio María Sánchez. El Frente Amplio nunca las tocó, al contrario, las reformuló y amplió la posibilidad de que invirtieran en fondos de inversión y de seguros en el exterior, cosas que antes no se permitían. Si se hubieran sido tan malas, ellos, como decía Schipani, tenían razón, que tuvieron mayoría parlamentaria, las hubieran derogado. Bueno, ahora salen rápidamente a criticar esta reforma, a considerar que no es reforma, y además ponen el grito en el cielo porque se extendería la edad de jubilación a los 65 años. Cosa que en el mundo pasa, ¿no? Prácticamente en todos los países la edad jubilatoria es de 65 años. Y hablo de países desarrollados, ¿no? Como en Francia, en Alemania, en Italia, están entre los 63 y 65 años. Pero además no se tocan derechos adquiridos. Esto es hacia futuro y es gradual. Los que ya están bajo el régimen jubilatorio no van a ser modificados en ese régimen. No sé si tenés alguna opinión formada al respecto. Lo primero que hay que decirle a la audiencia es que este no es un tema de los jubilados. Los jubilados están preservados. Este es un tema ni siquiera de los que se van a jubilar. Es un tema para las nuevas generaciones que no se van a poder jubilar. Aquel modelo de tres aportando y uno jubilado, luego de dos, ya no estamos ni en... Creo que estamos en el 1.4, creo que algo de eso. De aportante es cuando, primero, las modalidades de trabajo han cambiado mucho. Eso es un detalle muy importante. Nosotros vamos a una reconversión. En todo el sentido, la pandemia nos terminó demostrando eso. Con el teletrabajo, con el trabajo a distancia, con el trabajo hacia el exterior, que es muy difícil de cuantificar a veces. Pero también tenemos un problema que todos los meses ni siquiera tenemos un número. Es llamamos y pedimos lo que falta. Entonces, imaginen en cualquier casa que terminen llamando al tío bueno para decir, mira, este menos faltaron 40 palos, el otro 43, y así vamos ahí. Un día se va a terminar ese fondo. Siete puntos del IVA se van en la jubilación. Es mucho dinero, pero por sobre todo hay que rescatar, y en este tiempo, yo rescato el coraje y la valentía de nuestro presidente. Porque, en definitiva, no está midiendo cuestiones electorales. No está midiendo eso. Está resolviendo el tema, así como fue la LUC, que decía, bueno, con la pandemia capaz que se podría postergar. De ninguna manera. Los cambios son ahora y hay que hacerlo. Y hubieron muchísimos cambios. Hubieron muchísimos cambios. La gente tiene que entender que se ganaron derechos, a diferencia de lo que decía el Frente, y ya estamos con una ley que el 9 de julio ya cumplió dos años y no pasó nada. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. No, pasaron cosas buenas. Pasaron cosas buenas. Absolutamente nada malo de lo que diagnostica siempre el Frente Amplio. Al punto que ayer, muy acertadamente, el diputado Luz en la Cámara, y justo estábamos con la nueva integración del Instituto de Derechos Humanos, hablaba de las barbaridades que decía el Instituto de Derechos Humanos contra la LUC. Y nada de eso pasó. ¿Se acuerdan? Contra la disolución de los piquetes. Sí, muy interesante la ponencia del doctor Luz respecto a la inconstitucionalidad, incluso. Muy bien planteado. Entonces, acá lo que uno tiene que razonar, que para que, primero, nadie desconoce que hoy 65 años no es la realidad de antes. Hay gente con 70, con 80, a plenitud. Por suerte, vivimos más. Entonces, en la ecuación cotidiana que el ciudadano que nos está escuchando es vivimos mucho más, por suerte, y lamentablemente aportamos muchos menos. Si no buscamos una fórmula que sea vinculada a los años, se complica. Pero aparte, genera cuestiones que termina con un sistema que la gente aportaba en saco roto. ¿Por qué? Porque si vos no tenías los años suficientes para jubilarte, fuera uno que te falta, o fueran 15, esos aportes quedaban en la nada y nunca te hacías de ellos. Entonces, una fórmula que permita una jubilación universal a los 70 años, la gente está penando a veces por una pensión a la vejez, viendo si llega a los años a los 70. No, 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 acá se le va a decir, mire, cuando usted llegue a los 70 va a tener tanto. Pero si usted aportó, se le va a cuantificar ese aporte, sean 2, sean 4, sean 9 o sean 15 años. Hasta el día de hoy, aquel que no haya cumplido el aporte necesario, todo ese dinero aportado queda en la nada. Queda en una caja ahí, en el aire. Porque la gente dice, no, bueno, sí, laburé 10 años, y bueno, y computo un año por hijo, pero señor, no llega. ¿Y para qué aportó tanto si no completó? Claro, claro. Sí, sí, eso es una imprevisión, ¿no? Con tantos años y que eso queda en la nada. Eso termina advirtiendo. Y después también una cosa que es real, termina democratizando la seguridad social a nivel de todas las cajas, ¿no? Que en eso también tenemos que ponerle especial hincapié. Que hoy tenemos un gran descontrol, y por algo son casi todas deficitarias. Y sí, yo creo ahí, Gabriel, que el gran sistema que se está aplicando en el mundo, y se va comprobando que es así, es el que se aplica desde la SAFAP, que es el del ahorro obligatorio y la capitalización, con el control del Banco Central, que así lo establece la ley, y con el control también, incluso del BPS, porque ahí hay también tasas de administración, con la obligación que contraen estas financieras, que son expertas en estos temas, con el asesoramiento adecuado, es evidente que es sumamente ventajoso capitalizar tus ahorros, se te vuelve todo el dinero que tú acumulaste en esos 30, 30 y pico años de aporte, pero además se te multiplica por 100, se te multiplica por 120, por 150, si será ventajoso, al extremo de que las cuentas dan superhabitaria, es decir, las propias empresas administradoras tienen rentabilidades, rentabilidades de millones y millones de dólares cuando al BPS le da pérdida. Pero te agrego otro tema, te agrego otro tema, yo creo que... Antes de irnos, antes de irnos a ese tema, permíteme, pero también el BPS, no trabaja solo para las pasividades, trabaja para los activos, los seguros de empleo, las cuestiones vinculadas, por ejemplo, a las personas con discapacidad, creen a de ser, ¿cuánto dinero va a ese lugar? Entonces se está tratando de preservar un organismo que es deficitario, que lo va a seguir siendo por muchos años, porque esto no se termina cuando se vote la ley, esto es a futuro, lo único que trataremos de ir destinándole dinero que surgen del aporte de todos los ciudadanos, cada vez menos dinero. Seguramente puede ser muy bueno un desglose para todos esos aportes que van para la seguridad social, que tiene que ver con lo que tú decís, con enfermedades también, pensiones por enfermedad, jubilaciones por enfermedades, enfermedades profesionales, tratamiento de salud, y además los aportes que son muy bajos, que lamentablemente el país todavía no tiene un nivel salarial, de salario mínimo que sea más alto. Y ahí está el tema económico, ahí está el tema de la necesidad de una reactivación económica. Dicen los grandes teóricos de la economía liberal que la mejor seguridad social es la economía que funciona bien. No cabe duda. Si vos tenés una economía con buena calidad de trabajo, con mucha demanda de trabajo, y es ese trabajo sustentable, que es el mundo que se viene, que tú decís, es el mundo de la tecnología, del conocimiento, de las nuevas generaciones que van a trabajar acá y hacia el exterior y desde el exterior para acá, y van a trabajar cada vez más en lugares distintos. Hay un mundo muy cambiante, viene un mundo muy distinto. Pero te quería agregar algo. No está mal para mí el proyecto, si vos querés, paliativo que plantea el diputado Conrado Rodríguez, de permitir también una especie de trabajo en blanco después de jubilarse, es decir, una jubilación post-jubilación. Y también le está dando aportes al Estado. También tiene gente que sigue aportando. Quizá pierda un poco de sentido el tema del aporte para una nueva jubilación. Pero lo bueno es que se le permita trabajar. ¿Cuánta gente que está en negro, Gabriel, que conocemos, que necesita trabajar porque el aporte jubilatorio es muy bajo? Es decir, no puede vivir esta persona con 60, 60 y pico años, como tú decís. Hoy sé joven con esa edad. Estamos en otro mundo. ¿Qué va a ser la persona? Tenemos que legislar para la realidad. Claro. Y para la misma realidad que todos vivimos, observamos, y en su momento hemos pensado, bueno, sí, aportar por lo mínimo y dispensable. Claro, cuando tenés 20 años, cuando tenés 30, cuando tenés 40. Ahora, cuando ya estás para jubilarte y te dicen que tu liquidación es tal, te empezás a preguntar ¿por qué aporté por tanto? Todos lo sabemos. ¿Por qué aporté por tanto? Si podías haber aportado por más. Creo que lo que tú decís de la SAFAP favorece porque te da un plus. Sí. Como aquí, en la idea de esa, de esa, llegar a los 70 y saber que contás con una jubilación, que será precaria, por supuesto, pero ante la nada es algo, tendrá un plus de acuerdo a los años que hayas aportado. Exacto. O sea, vos no te podés jubilar normalmente, recurrís como ahora se va a la pensión a la vejez, ¿no? A los 70. Bueno, tú vas a tener algo a los 70 que te llega a quien sea, es universal, pero si tú aportaste cuatro años tendrás un plus que se suma a esos 70. Si aportaste 10 años y si aportaste 15, lo mismo. Exacto. Exacto. Además de tu jubilación tenés esa pensión. Porque hasta ahora lo que tú aportabas quedó ahí, en un limbo, para tapar agujeros de otras cuestiones. Con esta reforma se hacen los cálculos según la cantidad de años que aportaste y se hace un cálculo, un promedio. Exactamente. Pero también hay que destacar El tema de la SAFAP está interesante por lo que tú decís, ¿eh? El ahorro obligatorio, vos sabés que te, ¿sabés en qué te introduce en la capacidad del ahorro, en la cultura del ahorro? Por ejemplo, para ahorrar obligatoriamente en la FAP tenés que ahorrar el 15% del salario. El 15%. Por eso hay gente que tiene un determinado nivel salarial. Pero vos tenés ahí una cultura del ahorro y te vas haciendo un colchón que lo vas a capitalizar y evidentemente, ¿cuál es la idea en definitiva, Gabriel? Sostener la calidad de vida que más o menos tenías cuando trabajabas. Vamos a ser realistas. Y la gente que tiene mala calidad de vida porque ya su trabajo es malo, tampoco puede pretender tener una gran calidad de vida después. Es una cuestión hasta económica. Se te fue el micrófono. Se nos cortó un poquito. Ahí tenemos la ecuación. Se volvió a cortar el micrófono. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Tú tienes un suelo. Se corre, se te va. Sí, se te va un poco. A ver, hola. Hola, ahora sí. No sé qué pasa que se te corre el micrófono. Pero es así, evidentemente el tema es económico. Acá no se trata solo de una reforma a la previsión social, lo que decíamos ayer. El tema es económico. Es qué niveles salariales hay en el país. Lo decía Axel Kaiser, el especialista en estos temas, que está muy vinculado a la idea del ahorro obligatorio personal con capitalización de pensiones, que se aplicó en Chile a través del proyecto del doctor Lazzari. Pero, por ejemplo, en Europa, el salario mínimo, países desarrollados, el salario mínimo está en los 1.400, a 1.500, a 1.800 euros, el mínimo. Entonces, estás hablando de otra base de ahorro, ¿no? Pero en América Latina, decía él, ¿cuáles son los salarios mínimos? 300 dólares, 300 y pico dólares. Uruguay creo que está en 490 y pico de dólares. Es decir, vos no tenés un gran margen para un sistema de capitalización y ahorro obligatorio. Le sacás el 15%, pero si vos mejorás la economía del país, los salarios son más altos, ¿cuánta gente va a migrar a también un régimen de ahorro obligatorio y capitalización? ¿O lo puede hacer mixto también? ¿Puede combinar? Recordando a un exministro que a veces sale en la tele, sale ahí por Zoom últimamente, él decía que el nivel de aportación del Uruguay era menor al de Europa, que rondaba el 50% en todos los órdenes, ¿no? Pero claro, vos en Europa no duplicás. Vos acá podés tener la sociedad, pero tenés que tener la emergencia. Vos acá tenés un profesor particular. Vos acá tenés la seguridad, pero tenés que pagar un sereno. Acá duplicamos impuestos. En ningún país de Europa, por eso las comparaciones no son buenas, vos duplicás impuestos. La educación es de calidad, la seguridad es de calidad y la salud de calidad. Entonces vos aportás una... ¿Qué te importa? Que te lleven el 50% si a vos te devuelven, pero acá no. Claro, claro. También, quien nos esté escuchando, sabe que el ciudadano va a tener menos dinero jubilado y más tiempo. Y esa ecuación también juega en contra. Porque vos trabajando no tenés mucho tiempo para destinar a otras actividades. Exacto. Más tiempo, menos dinero. Bueno, ahí hay una gran reforma que hacer que es una cuestión también... Ahí te repito, me gusta el proyecto de Conrado Rodríguez. No está mal. porque en ese más tiempo de jubilado que tenga la posibilidad legal, si lo quiere hacer, no es que sea obligatorio, y pueda seguir trabajando, vos tenés una sociedad que capitaliza gente con experiencia de trabajo. Pueden ser referentes en distintas empresas o lugares de trabajo. Flexibilización laboral, porque esa persona no tiene que trabajar como trabajaba antes, ocho horas, puede trabajar dos horas por día, cuatro horas por día, y va a tener un salario acorde a esa actividad que desarrolla, de pronto tiene todos los días cuatro horas por día que se dedica a esa actividad que le gusta, que la quiere seguir haciendo, instruyendo jóvenes, instruyéndolos en su oficio, en su técnica, en lo que fuere, la actividad que desarrolle. Y después se dedica a otras cosas. Y esa vida es activa, sigue siendo una vida activa, puede realizar cursos, porque todavía sos una persona, si estás saludablemente bien, si estás con salud, 65 años, Rubén, gana en salud, gana en salud. Ganás en salud, claro. Otro gran tema que hoy sucede, muchas empresas a los 60 años le dicen, bueno, a jubilarse, y una persona en la plenitud de la edad, yo tengo 55 para 56, ¿qué estamos hablando? Ya que sos de mi generación, sos de mi generación. Es imposible pensar que en cuatro años a mí alguien me venga y decir, mire que está en edad de jubilación, se tiene que ir, pensemos en la persona como centro del tema. Sí, claro. Más allá de los números, de que muchos dicen, estoy deseando jubilarme, sí, sí, es un deseo, pero... Te quedó bajito el sonido, Gabriel, quedó muy bajo, a ver, porque está bueno que... Ahora, a ver, sí, sí, pero es cierto, sí, el centro es la persona, sí, te escuchaba, es así, claro. Es así, entonces, acá hay una realidad, cambiaron los tiempos, todos pongámonos una persona de 60, 65 años de los que conocemos, gente vital, bien, con ganas, con una perspectiva de vida, rumbo a los 80 años. Alguien le tiene que poner coto a esto. Y la realidad dice que tenemos un presidente valiente que tanto el 22 de enero le mostró la look a todo el mundo, faltando un montón de tiempo, ¿verdad? Y ahora tuvo el coraje de golpear la puerta, este, no recuerdo a ningún presidente del frente haber hecho eso con nosotros, ir al frente amplio, y eso es lo que les duele en realidad. Y bueno, eso es una actitud democrática, Gabriel, esa es la típica actitud democrática que está demostrando ahí el presidente. Un presidente que va, golpea la puerta y dice, miren, miren, les traje este anteproyecto para desglosar, destruyanlo, háganlo de vuelta, búsquenle, pónganle cabeza. Claro, ellos necesitan titulares para mantener a la baja. ¿Qué van a decir ahora en la rendición de cuentas cuando se generen los aumentos para policías? ¿Qué van a decir? Claro. Gabriel, tengo que despedirte, lamentablemente. Interesante conversación. Vamos a seguir hablando de estos temas. Quería hablar de Montevideo contigo, lo dejamos para la próxima, si te parece. Muy buena jornada, Gabriel, muchísimas gracias. El diputado Gabriel Giannoli, conversando con nosotros en su columna de los martes, nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.